Gracias. Haber hecho este tema del Puma, por Dios, fue para mí un privilegio. La verdad que es un tema que trascendió generaciones y lo sigue haciendo. Y la verdad que me enamoré apenas, apenas lo escuché y dije, no, este tema tiene que ser. Hermano, mira, hay dos cosas que vi la primera vez que vi en este país. Es el culto a la familia y el culto a la amistad. Esos nexos son de verdad tan fuertes en este país que no lo veo en otros países de Sudamérica y Centroamérica. Y la familia, que es la célula vital, por supuesto, de la sociedad, nos amarra bastante y sentimos dolor cuando alguien se va. Transitamos, no nos quedamos, nacemos, morimos y esa es la vida. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, a despegarnos. Y estoy seguro que no somos el cuerpo, que estamos más allá del cuerpo físico. Esta canción, cuando yo llegué a España, Manuel me cambió el estilo por completo. Las notas largas al principio me las quitó. No soy yo, va, no, tipo operático. No, 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 olvídate de eso. Me puso notas cortas. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial, cortito. Y después sí sacas toda la voz, pero lo hiciste muy bien. Muchísimas gracias. Buena, maestro. La verdad que es un honor, un honor, impresionante. Es el guapo hasta arriba. Sí, José Luis, un poquito, un cachito, los dos cantando, un cachito juntos. Sí, por favor. Ya yo no canto en esos tonos jóvenes. Yo dentro de cinco meses cumplo 80, pero me siento de 60. Y mientras uno crece en edad, baja el tono, por supuesto, como todo el mundo. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Suelta la palabra, sí. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti. Dueño de qué? Dueño de nada. Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada. Dueño de nada. Dueño de nada. Lindo, Pumita. Tremendo. Señores, espectacular acá el amigo salteño Matías Palavecino. Tremendo cantando con el Puma. Qué lujo tenerlo al Puma acá. señores, vamos a ver el puntaje de canta conmigo ahora para este grosso, que buenos cantantes hoy por Dios arrancamos la semana con todo señores, tiene que subir a 67 para meterse en el podio el puntaje para Matías Palavecino es 93 puntos señoras y señores queda segundo